El Sol al Cielo Cuando salía la luna ya Con sus estrellas tan relumbrosas Que todo el cielo hace brillar A Dios le dijo El Sol al Cielo Ahí te la dejo yo ya me voy A la otra vuelta yo me la llevo Para pasearnos juntos los dos A Dios le dijo El Sol al Cielo Cuando salía la luna ya Con sus estrellas tan relumbrosas Que todo el cielo hace brillar A Dios le dijo El Sol al Cielo Ahí te la dejo yo ya me voy A la otra vuelta yo me la llevo Para pasearnos juntos los dos Juntos los dos Tú eres la luna yo soy el Sol Y si te acercas te voy a quemar Y si te quemo te va a gustar Muchas chispitas van a saltar Tú eres la luna yo soy el Sol Y si te acercas te voy a quemar Y si te quemo te va a gustar Muchas chispitas van a saltar A Dios le dijo El Sol al Cielo Cuando salía la luna ya Con sus estrellas tan relumbrosas Que todo el cielo hace brillar A Dios le dijo El Sol al Cielo Ahí te la dejo yo ya me voy A la otra vuelta yo me la llevo Para pasearnos juntos los dos Juntos los dos Juntos los dos Tú eres la luna yo soy el Sol Y si te acercas te voy a quemar Y si te quemo te va a gustar Muchas chispitas van a saltar Tú eres la luna yo soy el Sol Y si te acercas te voy a quemar Y si te quemo te va a gustar Muchas chispitas van a saltar Con mi Cristo Como mi Cristoenza Si te quien quiso Y si te quemo te va a gustar ¡Gracias!